¿Quieres pelear? Yo soy el encargado de acabar contigo ¡Aquí estoy! ¡Dónde! ¡Véngelo! ¡No puedes igualar mis movimientos! ¡Véngelo, no nos estás haciendo, estúpido! ¡Muchas gracias! ¡Vámonos! 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 ¡Yaaaaaaaaa! ¡Da-ta-ta-ta-yers! ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡ loose, dos, los, los...!!! ¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡ esta es! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Solvamos! ¡En regreso! ¡Aaah! ¡Aquí voy! ¡Que desapareceré! ¡Que muy lindsey! ¿Me tiene miedo? ¡Aaah! 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 ¡Unde lo me hiciste para acabar con ti! ¡Aaah! ¡Aquí voy! ¿Qué sucede? ¡Aaah! ¡Aquí voy! ¡No puedes igualar mis movimientos! ¿Qué te lo conoces más haciendo, estúpido? ¿No quieres igualar? ¿Qué sucede? He decidido acabar de una vez por dos. ¡Ahí no me creí que cayó ahora! ¡No me, no! Otra vez. ¡Aquí voy! ¡Aaah! ¡Qué es lo que! ¡Aaah! ¡Aaah! ¿Tienes a aparecer? ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Ja-ja-ja-ja-ja! ¡Eres un equipo de batalla explotido! ¡Está bien! ¡Juro te lo hice! ¡Ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Está bien! ¡Tú lo que dices! ¡Es el Egas Grimm! ¡Escancin-ES! ¡Me dareme! ¿Escancin-T По servicios?! ¡Suscríbete al canal! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Ahhhh! ¡Ya! 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 ¡Tenido una paliza que jamás olvidaré! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ja!